Música Dime El sueño no es nada parecido a una historia contada por la mente consciente. En la vida diaria se piensa lo que se desea decir, se escogen las formas más eficaces para decirlo y se intenta que los comentarios tengan coherencia lógica. ¡Me cago en la puta gorda esto de mierda! ¡Gordo! Tú no, mi amor. Tú estás llenita, pero no estás gorda. Hola, buenos días. Tengo una prueba con vosotros ahora, a las once y media. Son y treinta y dos. Lo sabes, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Dulce Pataki. Dulce Pataki. Dulce Pataki. Sí, me pareció interesante fusionar... ¿Has traído tu currículum? Por supuesto. Y una foto. Está un poco oscura, la verdad. No, no. Lo siento, Delfín. Digo dulce. Dulce Ponte. Perdona. Pataki. Ah, sí, bueno. Perdona. Pataki. Esta foto no nos sirve. No se aprecia bien la expresión de tus ojos. Podría ser cualquier otra. ¿Podría ser cualquier otra? Pues, ¿no ves que soy yo? A ver, mi amor. La foto está muy oscura. La foto está muy oscura, cariño mío. ¿Por qué es en blanco y negro? ¡La foto está negra! Así que si quieres y te interesa, nos la mandas a color a esta dirección de correo electrónico. ¿Vale? ¿Tú eres de Lileta? ¿Tú eres de Lileta? ¿Tú conoces a Washi, a Jose, a Shirazi... ¿Vegeta? ¿Qué? Bueno, perdona. Nada. Vamos a ver si nos entendemos. En la vida real, una sociedad sana y normal es aquella en la que la gente está habitualmente en desacuerdo. Porque un acuerdo en general es relativamente raro fuera de la esfera de las cualidades humanas instintivas. Sabes que por llegar tarde podría dejarte fuera, ¿no? Espera un momentito. Sin embargo, en los sueños... Dulce, Pataki. ...todo es posible. Sí. Estás de suerte. Toma. Por ahí. Oh, respíralos. No, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Ni de coña. ¿A dónde crees que vas? No sé cantar. No sé cantar. Mira, te voy a decir una cosa. Te vamos a decirme. Te vamos a decirme. No. Se lo voy a decir yo. ¿Mamá? ¿Tú no querías salir en la tele? Pues tienes que entrar ahí dentro. Dulce, Pataki. Tienes que entrar ahí dentro. ¡Mierda! Soy yo. Soy yo. Ay, perdón. Número. 686-20-4846. Si me llamas de fuera, pues... Marcos 00034. Este número. 14.361. ¿14.000? ¿Qué? Aparte de tonta eres sorda. Ella es la última. Así que tú y tus primas vais después. ¿Y tú de qué agencia vienes? ¿Qué? ¿De qué agencia eres? ¿Españer? ¿Management? ¿Eh? ¿Españer Actors Management? Perdona. ¿Vamos? Dime. Si ya estoy aquí. ¿Se lo he dado? ¿Sí? ¿La come mierda a la tía? No. Pues no me dice que no puede venir. Que le doy la barriguita. ¿Cómo que a lo mejor es Berta? Pero tú no sabes cómo es ella que si me puede joder mejor. Para algo es mi hermana, digo yo, ¿no? Qué egoísta, ni qué egoísta. Dame una oportunidad, ¿vale? Te damos luego. ¿Quieres o no? No, gracias. Y mira, yo no sé tú, pero... Yo no estoy aquí para ser muy famosa, solo yo... ¿El 5? ¿El 5? ¿Vos haría un sac de couchage para dormir? Porque ahora se hace mucho tiempo que yo atento. Las 12 y cuarto. Por cierto, ¿y tú qué te has traído? ¿Y tú qué te has traído? Ay, no, perdón, yo... No, yo me traje preparada una canción que se llama Dream Girl. ¿El qué? Dream Girl. Dream Girl. Dream Girl. Dream Girl. Dream Girl. Dream Girl. Sí, de Dave Matthews Band. Estos prejuicios, tan importantes en nuestra constitución mental, allí donde son reprimidos, se sumergen en el inconsciente, almacenando una energía que antes o después debe ser liberada. Lo que ocasiona, por lo general, unas consecuencias inexplicables. Te vas a tu puto país, negra. ¡Suscríbete al canal! Saben, hay un número sorprendente de individuos que jamás utilizan la mente si pueden evitarlo. Y un número igual que la utilizan, pero en una forma asombrosamente estúpida. Hay otras que parecen vivir en un estado de conciencia más curioso, como si el estado al que han llegado fuera definitivo, sin posibilidad de cambio. Estas personas están vacías de imaginación y, por tanto, de sueños. Ya no puedo más. Falta la 14.361. ¿Puedo dejar esto? No, déjalo ahí, por favor. Miras a cámara, das tu nombre, tu edad, el último sueño que hayas tenido y nos das los perfiles. ¿Y el monólogo? Cuando quieras. ¿Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así? ¿Qué? ¿Qué delito cometí contra vosotros? ¿Qué coño dices? ¿Qué coño dices? No me dijiste que... Que des tus datos a la cámara. Ah, perdona, entendí que sí quería... Hola, mi nombre es Esperanza Dulce, tengo 25 años y mi sueño es ser actriz. Estas son mis perfiles. ¿No lo eres? ¿Que si no eres actriz? Sí. ¿Has estudiado interpretación? Signos. No, de signos no, bonita. Que si has estudiado en alguna escuela de arte dramático. Hice un cursillo hace pues como... He estado de tiempo. ¿De dónde eres? Canarias. Mira que lo sabía. Yo tengo un hermano en Canarias. Sí. Mira, es que en realidad estamos buscando un personaje madrileño. Veo que eres cantante. Sí, bueno, yo... ¿Cantas o no cantas? ¿Has quedado mudita? Mira, comió la lengua al gato. Soy cantante. Soy cantante. Pues canta. ¿Ahora? Sí, canta. Me lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise Cuando vinieron los llantos Ya todavía salió por televisión Me cago en todos los vídeos Yo soy el tono En las privadas mañaneras Me cago en los dedos Pero Me cago en todos los vídeos En la prueba mañanera ¿Dónde quieres que estés yo? Que se me puede poner un curso Por lo que voy a comer Y llevan el dedito a Sebastián Que la nieva se yo Sí, bien Buenos días, señor narrador ¿Qué tal? ¿Desperté? ¿Qué hora es? ¿Tú qué crees? Que sí ¿Eh? Que sí Pues eso Perdona Es que Es que Dio Drinzel ya tiene productores ¿En serio? Y Carol's Productions Empezamos a rodar el lunes Pero si aún no tienes la escena del final Este es el final Pero ¿qué dice? Pero vamos a ver ¿Y quién va a pagar a los actores? Y al equipo técnico Y a los de realización Espera, espera, espera ¿Qué escena de cama? ¿Pero qué escena del final? Esta escena de cama Mira ¿Comemos juntos y te lo explico? A las dos en la bodega Venga, sí Nos vemos allí Oye, por cierto Que he soñado contigo ¿En serio? Yo también Bueno, un besito Bueno, mi amor Chao Chao Parece ser que la función primordial de los sueños Es la de compensar las deficiencias o falseamientos de la mente Sin embargo Siempre quedarán preguntas sin respuesta Como ¿Cuál es el verdadero propósito de toda nuestra vida onírica? ¿Qué es real y qué no lo es? ¿Es la vida un sueño? ¿ jó nivel muy duro? ¿Por qué? No. ¿Quién es un sueño? ¿En sí, sí? Dream Girl Dream Girl Dream Girl Dream Girl No me voy a engañar Dream Girl Es que es por dentro, no lo vas a ver Dream Girl Dream Hair Dream Girl Dream Girl Si Por aquí y por dentro Dream Girl No, Dream Girl no Dream Girl No, Dream Girl no Dream Girl ¿Vale? Dream Girl Es que está el cine petado Entiendo todo esto, claro Mamá, todo bien, ¿no? Dream Girl ¿ fará Un beso Un beso масel Teatro 多少 Teatro 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 Gracias por ver el video.